Continúan las labores de prevención en cuanto a los cuidados en el puerto petrolero. De esta manera los operativos de control no paran, esto con la misión de poder superar satisfactoriamente esta crisis mundial de la mano con la ciudadanía, respetando y acatando las normas del distrito. Persisten las medidas en el gobierno distrital. Estos 12 días esperamos generar realmente la conciencia que estamos esperando y que estamos necesitando para superar esta difícil pandemia, estamos en el pico de la pandemia, el llamado seguirá siendo el mismo, resguardarnos, protejamos nuestras familias, mantengamos el uso de los elementos de protección personal, el distanciamiento social, no salgamos de nuestras casas de no ser estrictamente necesario, solamente estarán activadas las personas que están autorizadas por el gobierno distrital para laborar, no para salir a hacer mercado, a hacer compras, las compras únicas y exclusivamente a través de los servicios domiciliarios acreditados en el distrito. Funcionarios a cargo de observar el comportamiento de los barranqueños recalcan que el balance es positivo, toda vez que las familias de la ciudad están acatando las precauciones de sus salidas, según lo acordado por el pico y cédula. Si vemos que la gente está cumpliendo con el pico y cédula, todas las personas que se están abasteciendo en este momento tienen su pico y cédula hoy, entonces principalmente pedirle a la gente que recordemos que debemos salir con todas las medidas de seguridad, que el comercio aún va a estar activo en estos 12 días por la vida y podemos seguir realizando todas las compras de manera de domiciliarios. Uno de los habitantes manifestó que estos controles son importantes y necesarios para salvaguardar la salud y la vida de los barranqueños. La verdad que es muy importante este control que se está haciendo para el ingreso a las áreas donde necesitamos conseguir nuestros, en la parte de Torcoroma aquí que estamos para conseguir nuestras verduras, para tener en nuestros hogares pues con que el alimento. Recuerde que el cuidado y la prevención es de todos.